La aplicación con soplete ha sido un éxito y es un método que está predominando en los Estados Unidos y Europa. Aparte de ser rápido y eficiente, la instalación con soplete soluciona muchas preocupaciones asociadas con la aplicación con el asfalto caliente, incluyendo los objetables humos del asfalto, la inconsistente calidad por las distintas fuentes de abasto y lo complicado para manejarlo en el lugar de trabajo. Pero aun cuando el método ha sido probado con el tiempo, un factor importante es aplicarlo correctamente. Entender las técnicas básicas de sopletear es el éxito de cualquier sistema impermeable aplicado con soplete. Un equipo de soplete convencional utiliza una llama abierta, razón por la que hay que extremar precauciones. Siplast recomienda a todos sus aplicadores selectos ver videos de seguridad producidos por la Asociación Nacional de Contratistas en Impermeabilización, así como de CERTA. Esos videos ofrecen una muy amplia explicación en cómo manejar apropiadamente el soplete y los cilindros de gas y cómo trabajar correctamente en el área de trabajo. Algunos substratos son peligrosos y pueden incendiarse cuando se les aplica un impermeabilizante con soplete. Siplast recomienda, aparte de seguir todos los pasos de seguridad recomendados por la industria, el montar guardia una hora después de haber terminado el trabajo del soplete y siempre tener a la mano un extintor de incendios cargado. Siplast elabora cuatro productos para aplicación con soplete. Paradine 2030 TG, Paradine 20 TS, Veral y Parafor 50 LT. Paradine 20 TG y Paradine 30 TG son membranas impermeabilizantes fabricadas con una superficie ranurada patentada. El ranurado permite que tenga aire por abajo de la película de plástico, haciendo que el trabajo sea más rápido y logrando quemar completamente el plástico. Para sopletear apropiadamente el Paradine 20 TG, Siplast recomienda utilizar o el dragón de siete quemadores o un soplete manual con dos quemadores. Es aceptable también utilizar un soplete de un solo quemador. Cuando se utiliza el dragón, dirija las llamas a la parte baja del rollo y asegúrese que todo el ancho del rollo esté expuesto a las llamas. Con el soplete manual de dos quemadores, concentre las llamas en la parte baja del rollo al punto en donde el Paradine 20 TG y la capa base hacen contacto. Caliente el rollo moviendo el soplete a todo lo ancho del rollo en una forma uniforme. Precaliente la orilla del rollo previamente instalado, pasando la llama a lo ancho del rollo y luego hacia abajo en forma de L, como se aprecia en esta escena. Utilice el dragón de siete quemadores o un soplete manual de dos para calentar a punto de fusión el Paradine 30 TG sobre el Paradine 20. En días de mucho viento, la llama puede quemar un poco el gránulo. Estas pequeñas marcas desaparecerán con el tiempo. De cualquier forma, trate de hacer un trabajo limpio. Mueva la llama a lo ancho de todo el rollo en la misma forma de L para quemar la cinta de plástico que protege el traslape de la hoja de Paradine 30. Es muy importante que se queme perfectamente la cinta de plástico. Concentre la llama en donde se juntan el Paradine 30 TG con el Paradine 20. Para completar apropiadamente el Paradine 20 y el Paradine 30 TG al final del rollo, haga un corte tipo oreja de perro como se aprecia en la escena. La oreja de perro dará mejor adhesión en los traslapes de la junta T del siguiente rollo. Enrolle la parte seca del traslape en un tubo para un mejor manejo. Aquí estamos usando el tubo de cartón del rollo. Cuando se trabaja el Paradine 30 TG, prepare el gránulo al final del rollo para hacer el traslape. Aplique calor con el soplete para ablandar el asfalto. Presione los gránulos con una espátula caliente. No talle los gránulos. Simplemente presione hacia abajo hasta que le salga el asfalto. Caliente la parte inferior de Paradine 30 TG y aplíquela en su lugar. Cuide de dejar un mínimo de 3 pulgadas o 7 centímetros y medio para traslapes al final del rollo. Presione firmemente el traslape para una completa adhesión. Cuando trabaje con Paradine 30 TG, espolvoree gránulos sobre el sangrado cuando aún esté caliente. Recuerde de no caminar sobre el Paradine 30 TG hasta que se enfríe. Se puede observar cuando los productos Paradine TG estén apropiadamente sopleteados por los cambios visibles en la parte inferior del manto. Observe con cuidado cómo las ranuras permiten que se queme totalmente la película de plástico en la parte inferior del rollo. Aplique el suficiente calor para quemar la película de plástico sin llegar a quemar el manto. En los traslapes laterales, la hoja se ha de ver brillosa y con un pequeño hilo de sangrado de asfalto modificado. Cuando se trabaja con Paradine 30 TG, aplique gránulos sueltos sobre el sangrado cuando aún esté caliente. Fabricado con patentes tecnológicas, el Paradine 20 TS es un Paradine 20 con cintas de asfalto modificado alternadas a lo largo de la parte inferior del rollo e instaladas en la fábrica. La configuración única y el diseño de las cintas de adhesión proporcionan un excelente sellado semi-independiente al sustrato, así como unos canales de ventilación para aplicaciones que así lo requieran. Paradine 20 TS puede adherirse con calor a un concreto sellado con primario o a un aislante autorizado utilizando un soplete convencional o un soplete tipo dragón. Si utiliza un dragón, éste deberá cubrir todo lo ancho del rollo. Cuando sea con un soplete manual, mueva la llama suavemente a todo lo ancho del rollo. Para asegurar una completa adhesión, sopletee hasta la última orilla del rollo. Precaliente el área de traslape del rollo anterior, moviendo su soplete en forma de L. Las tiras de adhesivo TS requieren menos calor que los productos convencionales. Como cualquier operación de soplete, es imperativo aplicar la cantidad adecuada de calor en los rollos. Conforme va sopleteando, observe los cambios en la parte inferior del rollo. La película de plástico fácilmente se quema. Un sopleteado adecuado quema toda la película y las cintas de adhesivo se vuelven brillosas y pegajosas. Además, se adhieren perfectamente al sustrato. Con poco calor, los rollos no se pegarán al sustrato. Con demasiado calor, las cintas de adhesivo perderán su forma y los canales de ventilación. Con Paradint 20 TS, los rollos se unen a hueso en lugar de traslapados y se tienden en largos iguales en lugar de alternados. Para sellar el 20 TS, corte una banda de 12 pulgadas o 30 centímetros de Paradint 20 TG y úsela para pegar las juntas que están a hueso del Paradint 20 TS. Centre la banda de 20 TG sobre las uniones de 20 TS y sopleteelas en su lugar. Cerciórese que las bandas cubren un mínimo de 4 pulgadas o 10 centímetros de los traslapes laterales. El Veral de C-Plast combina un asfalto modificado SBS con refuerzo de malla de fibra de vidrio, con una chapa de aluminio, cobre, acero inoxidable o un color blanco polar de Kynar 500. Veral es ideal para techos con una buena pendiente o para detalles de refuerzo. Generalmente, Veral se aplica con un soplete manual de dos quemadores. Sin embargo, cuando la pendiente lo permita, se puede usar un dragón de siete quemadores. Si usa un soplete de mano, ponga una barra o un arnés para jalar el rollo. La pendiente del techo y el peso del rollo determinan cuál método es el más práctico para trabajar. Cuando se sopletea Veral, cuide de no pasar la llama sobre la chapa metálica para evitar que se delamine. Apunte un quemador hacia la parte baja del Veral y la otra sobre la capa base IREX. Precalientela para garantizar una buena adhesión. Como los otros productos para soplete de Ziplast, el soplete debe de cubrir todo lo ancho del rollo y darle un movimiento en L para precalentar la parte del traslape del rollo anteriormente instalado. Mueva constantemente el soplete hasta lograr que la parte inferior de los rollos se ponga a punto de fusión. Cuando se aplica apropiadamente, el arenado en la parte inferior del Veral desaparece y el bitumen se volverá brilloso y pegajoso. Si está instalando Veral blanco polar, la película de plástico se tiene que quemar completamente. Observará también un pequeño hilo de bitumen bajo el rollo, pero no excesivo. Conforme va sopleteando, el bitumen empieza a burbujear. Si el asfalto excede el punto de burbujeo y se empieza a correr, como se observa aquí, el rollo se ha sobrecalentado. Sobrecalentar el Veral provoca que la chapa metálica se delamine. No calentarlo adecuadamente hará que la arena quede visible y no se logre una adecuada adhesión. Conforme Veral es aplicado y mientras está caliente, use una esponja húmeda para barrerlo. Observe que la esponja se trabaja a lo ancho del rollo, siguiendo el formato de los canales y no a lo largo. Esto asegura una adhesión y protección del cuadriculado del material. Finalmente, quite el papel que cubre el traslape. Observe que esta es una aplicación alternada en sus traslapes. Por lo tanto, hay que cortar una oreja de perro en las orillas del rollo. Reembobine la parte seca de la hoja. Puede usar el tubo de cartón del mismo rollo. Selle perfectamente las orillas y quite el papel que protege el traslape. Cuando se instala Veral en pendientes mayores de 2 y media pulgadas por pie, clave la parte superior con 9 clavos en doble línea, espaciados uniformemente y en forma alterna. Aplique primer o primario en la chapa metálica, 3 pulgadas en todo lo ancho del rollo para lograr una perfecta adhesión sobre la chapa metálica. Sopletee la siguiente hoja en su lugar. Selle las orillas con una espátula limpia y caliente. Inmediatamente aplique el polvo de aluminio sobre cualquier sangrado que haya salido. Instalar Veral para detalles de flashing o de refuerzo es sencillo. Recomendamos ver el video de C-Plast al respecto. Después de medir el tramo que necesita, corte los tramos de Veral siempre a lo ancho del rollo, dejando el área de traslapes. Mida 4 pulgadas o 10 centímetros abajo del chaflán y tire una línea. Prepare la superficie granular que quedó dentro de la línea de guis usando el método presentado anteriormente. Caliente la superficie para que se ablande el bitumen y cuidadosamente presione los gránulos. Puede también usar primer en lugar del soplete. Si se decide por el primer, tiene que dejarlo secar completamente antes de sopletear. Quite la tira de papel que protege el traslape de los tramos de Veral antes de instalarlo. Presente el tramo de Veral en su lugar. Doble la parte alta y asiéntela sobre una esponja húmeda. Con el tramo en su lugar, está listo para iniciar el sopleteado. Precaliente la capa base con el soplete. Caliente la cara inferior del Veral. Siempre caliente el Veral en tramos pequeños, cuadrados y manejables. No pretenda calentar toda la pieza al mismo tiempo. Recuerde de no quemar las caras de aluminio. Usando una esponja bien mojada, presione cada sección al pretil hasta lograr una perfecta adhesión. Levante la parte baja del tramo con una cuchara o espátula. Para asegurar una completa adhesión, sopletee con cuidado hasta lograr una perfecta adhesión. Con el tramo colocado, vuelva a pasar la esponja y asegúrese que está bien adherido. Tenga cuidado de no deformar el patrón cuadriculado del Veral. Pase la cuchara o espátula limpia en las orillas del tramo para sellar las caras. Espolvoree polvo de aluminio en el sangrado cuando el asfalto está aún caliente. Una técnica para instalar el tratamiento de paredes de Veral es trabajar desde la cima de la pared. Después de clavar el pedazo precortado de Veral, remueva la cinta del sobrante. Levante la hoja desde el fondo y cuidadosamente caliéntela desde abajo como se ve aquí. Como con los detalles de refuerzo, el material debería calentarse en secciones discretas cuadradas. Con una esponja húmeda, presione la hoja en el lugar cuidadosamente sin dañar el cuadriculado del Veral. Corra una espátula calentada a lo largo de los bordes para sellar. E inmediatamente aplique el polvo de aluminio a cualquier sangrado. Para Force 50 LT es un lienzo monocapa que combina la estabilidad y resistencia de la fibra de vidrio y la resistencia a la punción del poliéster. Para aplicar Para Force 50 LT con soplete, use un soplete de doble quemador o un dragón de siete quemadores. Como en todos los productos para soplete, cuide de no quemar los traslapes. Concéntrese en el punto en donde Para Force 50 LT y la capa base se unen. Cuando Para Force 50 LT se calienta adecuadamente, todas las partículas de arena en la parte posterior van a desaparecer y se observará cómo el asfalto empieza a hacer burbujas. Como los otros productos C-Plast para soplete, sobrecalentar o no calentar adecuadamente el rollo afectará su desempeño. Observe el flujo de asfalto que suelta el rollo. Observe que es una aplicación traslapada y que al Para Force 50 LT se le hace su oreja de perro. Embobine la parte seca en un carrete y sopleteela. Selle las orillas. La pendiente del techo dará pauta para el clavado requerido. Sopletee seis pulgadas o doce centímetros del gránulo para completar el traslape. Para Force 50 LT también se puede usar para detalles de flushing o refuerzo. Como con el veral para flushing o refuerzo, mida, corte y presente el parafor. Use la parte del traslape. Tire una línea de guis a cuatro pulgadas o diez centímetros de la base de chaflán y prepare la parte granular para trabajar. Al principio vimos la técnica de refuerzo en el pretil. También se puede aplicar en los muros. Para esta técnica se requiere un tubo. Haga el corte requerido. Colóquelo en donde se va a instalar. Tire una línea de guis a cuatro pulgadas o diez centímetros de la base del chaflán. Enrolle hacia arriba del muro precalentando la capa base y sopleteando en su lugar. Hágalo con cuidado. Aplique la llama uniformemente y cubra por completo. Cuide de no quemar el rollo contiguo. Siendo cuidadoso, el soplete es un método seguro y limpio para un buen trabajo de impermeabilización. Este video proporciona una visión muy general de la técnica básica para aplicar materiales CIPLAST de bituminosos modificados para soplete. Si tiene una pregunta referente a los productos CIPLAST y su método de aplicación, llame a su representante CIPLAST. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!